En línea de acordeones se escucha un Rey Vallenato ¡Oye Cheo García! ¡Que vivan esos amores! Aquel corazón que nunca se dio por vencido Consiguió un amor y ese amor ya lo ha conseguido Quiero sentir la pasión, la fuerza de la ilusión que siente Quiero sentirme mejor y entregarte mi amor sincero Espero que la intención que traiga tu corazón sea buena Para poderte adorar y en mi pecho guardar de siempre Que sean tus venas, mis venas y me sientas más Que sea tu alma, mi alma y pensar como tú Que sean tus huellas, mis huellas para caminar Un mismo rumbo, un camino y la misma luz Espero tanto de ti y no quiero decepcionarme Espero tanto de ti y no quiero equivocarme 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 Espero tanto de ti y no quiero accommodate No siento temor, ni entregarte a ti mi cariño Para mí es mejor, ser dueño de lo más divino Brille en el amanecer cuando yo en ti pueda ver tu risa Que con tus labios de miel siendo tan tierna mujer me adores Y entonces yo te diré que jamás te olvidaré mi vida Y en un cuadro pintaré tu imagen linda, tu piel, tu nombre Que no se acaben las fuerzas de mi corazón Que no se apague la llama de amor que hay en ti Será más linda la vida si estamos los dos Que Dios nos libre de males para ser feliz Espero tanto de ti y no quiero decepcionarme Espero tanto de ti y no quiero equivocarme Espero tanto de ti y no quiero decepcionarme Espero tanto de ti y no quiero equivocarme Espero tanto de ti Espero tanto de ti Espero tanto de ti Espero tanto de ti Yo escucho línea de acordeones ¡Ay, Manny Martínez! ¡Oh, te quiero! ¿Cuántos cantos yo te he dedicado? ¿Cuántos versos? ¡Habla de tu nombre! ¿Cómo duele hablar del pasado? Si el presente está más dentro de un hombre Todo el mundo por ti me pregunta Y hasta creen que ya yo me casé Ya no importa quién tuvo la culpa Ya no importa quién perdió la fe ¿Hasta cuándo estaremos nosotros? Adórense de lo que abre la gente Si el pasado fue tan tormentoso Busco vivir de un mejor presente Y a tu corazón le voy a enseñar La miseria que yo llevo en el mío No me hables de amor, que llego al final No me hables de amor, que me quedo frío Tú siempre fuiste la víctima Y yo aparecí de culpable No más, que eres normal de rodillas Pero rodillas donde el padre No más Ay, de rodillas son las que mi Dios Ante ti no me verán jamás Si me ven y me hagan licor Es por ti que me voy a entregar No lo niego, por ti sentí amor Y ahora siento lástima no más No lo niego, por ti sentí amor Y ahora siento lástima no más No lo niego, por ti sentí amor Y ahora siento lástima no más Cuántas veces he sido infalible Si me dejan no siento dolor He vivido muchas aventuras Y como toda aventura acabó He vivido en un mar de amarguras Y mi barco también naufragó Hasta cuándo será que nosotros Hablaremos lo que sí sentimos Todo el mundo piensa lo de otro Y hablan lo que los dos nos dijimos Y a tu corazón le voy a soñar A mi estrella que yo llevo el día mío No me hables de amor, que llego al final No me hables de amor, que me quedo frío Tú siempre fuiste la víctima Y yo parecí de culpable No más, que eres normal de rodillas Pero rodillas donde el padre No más Ay, de rodillas son los de mi Dios Ante ti no me verán jamás Si me ven que me hagas el licor Pues por ti que me voy a embriagar No lo niego, por ti sentí amor Y ahora siento lástima no más No lo niego, por ti sentí amor Y ahora siento lástima no más Ay, de rodillas son los de mi Dios Ante ti no me verán jamás Si me ven que me hagas el licor Por ti sentí amor Y ahora Línea de acordeones Se escucha Por Ranchería Estéreo Para los ganadores Ángel Villanueva Y no me cierra Hasta en los tiempos de hadas Siempre sintió rivalidad Siempre sintió rivalidad Para el amor Y hoy es igual Y en las mismas circunstancias Se vive hoy Hay que tener experiencias Para ganar Para ganar Para ganar un amor Que otros sea el dueño Y quieran a mí El amor que un día nació Se mete en el alma Y no quiere salir Por estar lejos perdí No por mucho tiempo Un sol de ángel Pero la vida es así Siempre hay que luchar Para el triunfo llevarse Y yo seré el ganador Seré el triunfador De aquella reina Mi alma será el amor Y yo el gladiador Para esa guerra Mi alma será el amor Y yo el gladiador Para esa guerra Y el me corriendo Subiendo la vida Sé que el dueño de ella Y de la materia Pero no sabe Que por mí suspira Que conmigo sueña Y que soy su rival Yo le diré Soy ganador Que conquisté Su corazón Ay, yo le diré Soy ganador Que conquisté Su corazón Ay, ganador Ganador de mis amores Gladiador Vencedor de corazones Mis amores Mis amores de siempre Habrán llegando Abuelo Ignacio Y Manuel Alejandro Amén Para las niñas Hay que luchar Hay que luchar contra Vientos y mareas Con decisión Las cosas fáciles tiran Siempre a rodar No les da mucha importancia Ni su valor Porque siempre pasará Que uno aprecia algo Al haberlo perdido Y quiere volver atrás Para recuperar Lo que hoy es querido Y yo no quiero perder Los ojos de ángel Que alegran mi vida Él dice que no hay que ser Las cosas son para Quien las necesita Si a mi sonrisa es triunfante Voy a cantar Y a pregonarlo Mi suerte no es la de antes Voy a ganar Lo que he deseado Mi suerte no es la de antes Voy a ganar Lo que he deseado Iré corriendo Sorriendo la vida Seré el dueño De ella y de lo material Para que sepa Que por mi suspira Que conmigo sueña Que soy su rival Yo le diré Soy ganador Que conquiste Su corazón Ay yo le diré Soy ganador Que conquiste Su corazón Ay ganador Ganador de mis amores Gladiador Becedor de corazones Ay ganador Ganador de mis amores Gladiador Becedor de corazones Ay ganador Ganador de mis amores Gladiador Becedor de corazones Ay ganador Ay ganador Ganador de mis amores Ganador de mis amores Venador de corazones